Música 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 Hola gente Gamer y no Gamer Bueno, estamos aquí en un video para el canal Esta vez sobre... Bueno, estamos aquí en la Gamer En primera instancia Que puse hacia el evento Y bueno, estamos en el airport internacional de Tijuana Y vamos hacia el Gamer Fest Sí, bueno, antes de que inicie La violencia, aunque ya lo iniciamos Les quiero decir que este audio está siendo puesto Después de los acontecimientos Así que bueno, dicho de todo esto Pues aquí estamos viendo Una parte del aeropuerto, luego vamos a tomar varias tomas Es la toma de la ciudad de Tijuana También decirles que también pueden seguir mi página de Twitter y Facebook Así que en la descripción Se pueden suscribir al canal si son nuevos Y activar la notificaciones que es la campanita Para que no se pierden millones a la novedad del canal Y con todo esto Pues disfruten del video La verdad que este Gamer Fest Fue increíble No puedo decir otra palabra más que increíble Asombroso Ya estamos aquí en la pila Y bueno, vine con mi primo La verdad que no es muy amante Pero igual lo convencí para que vinieran Y bueno, como pueden ver ahí No se ve muy bien la fila Pero en si está muy larga Está corta la vuelta Como nosotros estamos en primeros lugares No me quise salir para grabar bien Porque nos iban a sacar de la fila No saben como se pone la gente Así que bueno, decidí grabar desde ahí Y bueno, ahorita Aquí un pequeño gameplay de GTA V Así que Bien 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 chilo Y bueno, aquí estamos en la bicicleta Somos Franklin Dije Para la primera vez que juego GTA V Para PlayStation 4 ¿Por qué no jugar? Y la gente, la people corriendo Dicen así como Oh por dios, quítense Uy, hay atropellado a un people Jaja Y bueno, como bien saben Bueno Bueno, los que no saben pues Bueno, lo siento mucho Creo que fue algo Creo que no hubiera dicho eso La cosa es de que aquí en el Gamer Fest Podíamos llegar a cualquier lugar Y agarrar el control o el mando Tal cual llegábamos Aquí les traigo unas tomas Desde una planta más alta En la que había más la gente entrando Y una tienda en la que Compré varios objetos Lo que vamos a estar al final Ahí se ven unos Amiibos Y abajo unos juegos de Wii U Si no mal recuerdo Ahí está una sección también de pizza Ahí están los juegos recreativos Bueno, máquinas recreativas más bien Y entre ellas está Street Fighter Que la verdad que fue increíble La verdad que la ventana lenta no pude grabar Ya que se me estaba agotando la batería Bueno, ahí está Es la botarga de De Little Caesars Ahí está a un lado Just Dance Baja, al rato volveremos Pero yo dije No, yo quiero ir a la otra sección A la sección buena Por así decirlo Y aquí están jugando aquí Super Smash Bros. Melee Para, ya saben Para GameCube Link contra Capitán Falcon Oh, que buena batalla Que buena batalla A un lado estaba Super Smash Bros. para 64 Oiga, dije el Falcon Punch Adiós Dije, saben que No, yo quiero ir al plato fuerte Así que así Ya nos dirigimos Vamos así ya Y entonces aquí Ya grabé la sección La sección superior Porque había dos secciones La sección superior Que es la que estamos viendo ahorita mismo Y la sección inferior Que es la La planta baja Por así decirlo Como pueden ver aquí Había computadoras con juegos Diferentes Entre ellos Minecraft No se podría olvidar Minecraft La verdad que Al principio no había mucha gente Jugando Minecraft Pero bueno Al final se estaba yendo Aquí hay algunos Playstation 4 Que nadie estaba utilizando Aquí están jugando Otros juegos Diferentes La que no No le presté mucha atención Y ahorita Bueno, se ven muy oscuros Porque la verdad Así estaba oscuro La parte superior Y aquí están jugando Plantas vs Zombies Bueno, estaba la computadora Porque nadie estaba jugando Como pueden ver Ese era el principio Del evento Así no había gente Luego ya Conforme pasaban las horas Ya había más gente Más people Jajaja Y bueno Pues llegamos aquí a una sección Donde estaban jugando Minecraft Así que dije ¿Por qué no? Vamos a ir allá A grabar a los gamers De este gran juego Que ya no juego Pero lo jugaba Jajaja Esos años Bueno Aquí estaban los Chicos jugando Minecraft Ahí estaban uno Talando árbol Otro peleando con un esqueleto Otro ahí con su hacha Y bueno La cosa que acá Estaba la sección La sección de FIFA O sea La sección de Counter Strike Si no mal recuerdo No me maten si me equivoco Por favor Y bueno Aquí esta parte casi no había nada Y dije Nada en que Vamos a jugar Vamos a jugar New Super Mario Bros. U Que es el juego que estamos aquí jugando Como pueden ver Hay un nivel de Así como por decirlo Así de ser los bonos En que estamos utilizando A Captain Toad Pero dije ¿Saben qué? Mejor me voy a salir Porque la verdad que yo no sé Nada de esto El primer que están jugando Eso para que lo Para que lo sepan Y dije Voy a ir a la verdadera batalla Contra Bowser Pero me di cuenta de que Ocupamos esas días para desbloquear El nivel Así que me regrese Por Toad Y pues complete el nivel Y aquí ya estamos en la batalla final Contra Bowser En el primer mundo Que es en el que estamos aquí jugando A lo FIFA Mario Fútbol O Super Strikers Creo que se llamaba el juego No Super Strikers No me acuerdo muy bien ahora El juego de De Mario Fútbol Así que me voy a decir ¿Verdad? Pero Si hay un juego de Fútbol de Mario La verdad que no me acuerdo muy bien Ahorita en el momento en que estoy grabando esto No me acuerdo muy bien el nombre Pero muchos entenderán lo que estoy diciendo De verdad que estamos jugando FIFA Y dije Uhhh esa bola va para afuera Jeh Y entonces aquí corté la parte Y aquí hay otras máquinas recreativas Había demasiadas máquinas recreativas Allá por donde está la gente Ya en esa parte de sección Que había mucha gente Es porque estaba jugando The Legend of Zelda Ocarina of Time Si señores El clásico del 64 Pero es que había mucha gente Y no pude grabar lamentablemente Bueno aquí ya estamos de vuelta En el torneo de Just Dance 2017 Y estaban aquí estos tres chavales Ja 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 Ya pues tres chicos aquí bailando Un hombre y dos mujeres a cada lado Y estaban bailando aquí Un bailecito bien locollón Y bueno no se podía esperar a los espectadores Como pueden ver Estaba apenas empezándose a llenar el beat center Ahí en el fondo se ve que estaban jugando Street Fighter Street Fighter que me está pasando Ja 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 The King of Fighters Es que es la moción señores es la moción Este de que estaban jugando The King of Fighters Allá a un lado Luego acá me vine a esta sección En donde estaba una jaula Si una jaula De la UFC Osea de la UFC Y la verdad que fue increíble esa parte Después dije no tengo que grabar en esa sección La verdad que de las sesiones Más importantes Esta fue una de las más importantes Y más impresionante Sobre todo por la escenografía Que la verdad que lo consiguieron muy bien Los del GamerFest En decorar así la zona del UFC También había una zona de Assassin's Creed Pero no pude grabarlo Ya que había mucha gente Y no me podían permitir grabar No se ni por qué Porque yo tenía el gafete de eso De que era como promotor Así que no entiendo por qué no me dejaron Pero bueno Lo dejé pasar Así que bueno Esta lucha Estaba algo interesante Así que la deje de algunas partes Y aquí estábamos en una parte de algo curiosa Estaban jugando Rock Band o algo así No me acuerdo muy bien en el juego No era Guitar Hero El que estaba tocando las guitarras Su padre y su hijo Y la que se me hizo algo curioso Ver a su padre y su hijo jugando Este juego Ah no se llama Rock Algo Ay no me joder Ja ja Y bueno aquí nos encontramos con una NES Dirán Oye Armaga te compreses una NES No 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 es cualquier NES Es una réplica de la NES La clásica NES Pero es en realidad un baúl Para que guardes ahí tus videojuegos Tus objetos Todo lo que tú quieras Los tenían en venta ahí También dijo el señor que tenía en venta la NES Que habían vendido anteriormente el control de la De la Super NES O sea de la Super NES De la Super Nintendo Para que me entiendan De la SNES Así es Las NES Y bueno aquí les dejamos unas fotos de De un cosplay No me acuerdo muy bien Y de la De la NES Bueno también esta máquina creativa Que yo tuve la oportunidad de jugar Que era la de Donkey Kong Donkey Kong 64 Es decir Estoy súper emocionado Está ahí de Street Fighter 2 al fondo Estaba el logo de Atari Y el logo de Sega Pero bueno si ven a la máquina recreativa Era Donkey Kong En la que La clásica Ahí está Donkey Kong Nintendo La que aún no puedo creer Que hayan tenido eso aquí En el evento Y bueno aquí estamos en una tienda En la que Bueno esta vez se me lo hay que Con luces LED Ahí estamos jugando ahí Super Smash Bros Para Milly también Bueno Milly Y bueno aquí estamos jugando Veniendo unos objetos varios Que también me compre cosas ahí Unas camisetas De Mario Wario Etc En fin En torno senado a videojuegos Y un poco de anime Déjenme decirles Y bueno aquí están La victoria De los torneos De League of Legends Que también no hubo eso Y bueno ahí en esa parte No entiendo por qué Enfocado para abajo Porque la verdad No se ve absolutamente nada Ahí dice victoria Habían ganado un equipo Y bueno Como ven había mucha gente Aquí están jugando FIFA Igual había mucha gente Dije no pues vamos a ver este lugar Ahí están jugando Creo que Carlos Dutin Si no me acuerdo Ahí están entrenamiento de FIFA Más FIFA La cosa que había variados Juegos Aquí estamos jugando más videojuegos Otro juego de peleas Que ahorita no lo identifico muy bien Y bueno aquí les dejo una parte Bueno que Mi primo grabó Mientras yo jugaba Yo era Corrin La bueno El personaje Bueno la parte azul Para que se identifiquen el color Y jugué con unos Unos otros videojuegadores Que estaban ahí Y dije Vamos que no jugamos Y bueno aquí lo pongo en cámara rápida Ya que si se tardó algo La lucha porque hará 3 vidas Y bueno aquí les damos la lucha Más épica en su vida Es decir La verdad que fue increíble la lucha A pesar de que Fue Impresionante como Nos matábamos entre todos Ha pasado Cosas muy locas la verdad Y ahí en el fondo se ven otros videojuegos De ahí A un lado mío nada más que no No se ve muy bien Bueno un poco Ahí estaba Rock Band Es así era Rock Band Lo juro Y mientras ahí nosotros estábamos jugando Bueno ahí se veía un poco oscuro Porque Ahí estaba una cabeza Y mi primo no pudo grabar muy bien La cosa que yo era el jugador Número 2 Osea el que hice P2 No piensan mal Osea Que tenía el color azul Y bueno Aquí cambio de escenario La verdad que era también la primera vez que jugaba Super Smash Bros para Wii U Porque yo lo juego en la 3DS De hecho hay un video en mi canal por si lo quiere pasar a ver Pero yo era la Wii U Nunca más había jugado La verdad que fue una experiencia increíble Totalmente Bueno aquí me han matado un Creo que la segunda vez No me acuerdo muy bien Como pueden ver siempre se hacen los mismos movimientos No sé si lo alcanzan a notar Y aquí me estaban mandando a volar Y ya con eso me habían matado Así que pues me mataron Si Yo soy muy malo en estos juegos Pero me mataron Pero al menos lo entendí ¿No? Y bueno también Después de esas partidas me eché otras más Creo con más 8 o 5 No me acuerdo muy bien De las cuales gané 3 Nada más que lamentablemente no pude grabarlo Y ya mi problema se había cansado Y dije no pues sabes que pues ni modo pues Que se lo va a hacer Pero la experiencia ahí quedó ¿No? Y estaban jugando entre ellos 2 Bueno entre ellos 3 que habían quedado Osea yo fui el primer eliminado Así de malo soy yo Para eso del Wii U Bueno ahí habían eliminado a otro contingente Y quedaron entre ellos 2 El jugador 1 y el jugador 4 Pero el jugador 4 estaba dominando Entonces el jugador 1 no se dejaba vencer obviamente Pero ya tenía 130% de daño Por acuerdo en cualquier golpe Podía ser Fatal Y bueno ahí quedaba Le quedaba una vida todavía al jugador 4 Era si era todo o nada Una vida contra una vida Pero sin embargo el jugador 1 ya tenía demasiado daño acumulado Así que por lo cual en cualquier momento podía ser eliminado Y lo cual pasó ahora mismo Y ganó el jugador 4 que era Zavos Y aquí bueno aquí les dejó algo también Algo curioso Estaban jugando Bueno estaba jugando ahí La botarga de Little Caesars La pizza que fue promocionada Bueno para el evento Y dije Es algo que no se ve todos los días Así que por qué no grabarlo Estaba bailando y así bien locochón No fui el único que estaba grabando Bueno allá en el fondo se ve mi primo El de la sudadera amarilla con azul Que está ahí jugando Pokémon Están intercambiando con un niño que dice que lo estafó La verdad que yo no se muy bien de eso Pero bueno Ahí estaba Bailando Bien locochón Fue algo la verdad que fuera de lo normal Pero muy muy interesante de ver eso Y dijo Y dijo Si yo soy el mejor bailador Genial Bueno aquí está el famoso Nintendo Switch Que aquí estaba jugando Delayendo Zelda Better for the Wild Estaban aquí apenas iniciando Con tres corazones obviamente Como así inicia la historia Al parecer este joven que estaba jugando No sabía que hacer Porque quería lanzar flechas Imaginarias al parecer Porque no tenía ninguna flecha Y sin embargo Dijo No, yo quiero lanzar una flecha Y bueno aquí grabé otra parte Que estaba jugando otro juego Para Xbox Pero aquí lo que nos importaba Era la Nintendo Switch Y bueno aquí ya está en la zona de salida Ya que ya había terminado el evento Y dije Pues voy a grabar esta zona Que está algo curiosa Había algunas pelotillas ahí Algo curioso Creo que simbolizaban naranjas Y bueno aquí ya no pude grabar Ahorita en un instante Porque estaba el guardia Y no A no ser que me diga algo Mejor voy a cortar el video Y aquí estamos en la zona de Entra y salida Que decía esta El GamerFest Bienvenidos Bueno y aquí saliendo del Del GamerFest La verdad que Como vieron en las partes del video Fue un evento Impresionante Para ser La primera vez que voy a A un GamerFest La verdad que fue increíble Cumplieron muchas de las expectativas Que yo tenía en mente Y Muy recomendable ir Ya saben Que Cada año se celebra esto Así que un agradecimiento Así que un agradecimiento A GamerFest Por darme la oportunidad De ser como promotor Y bueno ahorita le vamos a mostrar Unas cosas que Nos compramos Bueno pues mejor decidimos que Que le mostramos Lo que compramos Cuando lleguemos a la casa Porque aquí Yo creo que no se va a poder Y bueno aquí mientras Está una vista De Tijuana Y aquí está El famoso estadio De los Cholos La Perrera Como le conocen algunos Y pues bueno Ahora si pues Demostraremos En Lo que compramos en la casa Bueno pues al final Estas fueron algunas de las Cosas Que Compre En el GamerFest A ver que Bueno Compre Dos Amigos Voy a buscarlo mientras Y Es El primero es Zero Suit Samus Aquí está Y uno Que la verdad que es Muy Creo que es muy Raro de encontrar Que es Little Mac Que bueno como pueden ver aquí pues No está en muy buena condición Pero Pero en sí Creo que esto fue Lo que sí Verdaderamente valió la pena Comprar Ahí está lo pueden ver bien Creo que es una de los Amigos Que es muy Difícil de conseguir hoy en día O O si lo consigues Está muy caro la verdad Junto con Creo que con Varios de Fire Emblem Y bueno Zero Suit Samus La verdad que no sé muy bien Pero la verdad que sí me interesó Cuando lo vi La verdad que Esa es una de las buenas Adquisiciones Por así decirlo De Amigos Y bueno también me compre Eh Esto la verdad Que es para pues como tipo llavero A ver si enfoca la cámara Enfoca, enfoca Enfoca Ahí está Que como pueden ver es de la trifuerza Y bueno pues esto Más que nada como un accesorio para las llaves Y Vamos a hacer esto a un lado Y también le compre dos Poster Los Avengers Que bueno el primer que está aquí Lo voy a sacar A ver Que es este de Super Smash Bros. Ya sabemos que no es el original Pero la verdad que Eh Me 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 gusto mucho la verdad Como están aquí El dibujo Y aparecen algunos De los personajes Muy buena, muy buena Y también Eh Me compre este Que es de De Link Aquí está Link Lo compre pues es diferente Como se pueden dar cuenta que Eh El diseño de dibujo es diferente Ahorita que me doy cuenta Creo que aquí no aparece Link ¿Verdad? Mmm No, no aparece Link Que raro Pero bueno Dos adquisiciones de posters Dos Amigos Aquí están Y pues Este accesorio Y pues estos fueron los Objetos que yo adquirí En este Game of Thrones Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gusto dejen su like Para más videos Más vlogs O no sé De este tipo Y bueno Y bueno Sigo diciendo que pues Un agradecimiento para Game of Thrones Que la verdad que Fue muy bueno Compleo todas las expectativas que yo tenía Y Pues nada más Pueden seguirme en la página de Twitter y Facebook Que siempre la dejo en la descripción Ahorita les dejo al final Dos videos Que también les pueden interesar Y sin nada más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y adiós Cuídense Música 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 Música